La clave estudio, puto Siempre lo tuve claro, los copitos no me comparo Lo que digo, lo digo bien alto, pasito a pasito llegamos Impas no retorno, impas no retorno Solo conozco una dirección, ¿y a dónde me enfoco? Yo soy un ser social, pero todo lo que está por fuera de mi círculo se echa a perder cada vez más Cara calavera, calavera, cara calavera Me da y me quita lo que quiera La puta vida nos obliga a creer que lo malo se va como llega Punto de no retorno, mi instinto asesino, mi combo one bomb Me exijo mucho cuando escribo, pero cuando grabo me grabo de una hasta los coros Somos luces, no reflejos, el mortero que machaca el ajo Bajo cero buscando un atajo y tú creyendo que vivo a tus ojos Si viví es un lujo, yo, en busca de los fajos Que se vaya el carajo, lo crujo, mejor que se ande con ojos Siempre estoy bajo, cobijo bajo, no me fijo, lo dejo bien lejos Lo malo es estar en el total, lo bueno es el lugar que escojo Te lo juro, que no venga a enseñar, te lo juro Yo solo quiero recordar los valores que tengo pa' no acabar solo Mientras me voy pasando la base como un eslalo No tiro frases que haya tirado, no me complace ya ni complaceros Hacerlo más de sentir malo La vida es un yo-yo, yo, egocentrismo barato Yo ni vendo ni compro y si lo hago que apunten a otro Me lo bebo de un sorbo, no llega ni a trago, yo me deshago en el todo Yo sé que magos hay pocos pero yo conozco de ellos y me lo demostraron De lo que quieras quiero que me queda que vamos a quemarlos todos Me estás apuntando pero desde fuera no esperes que tengas miedo Sigo en el mambo, mambo, volteando por tu terreno Yo siempre sigo de los que están porque cuando se van dejan unos agujeros Estoy en mi sitio, te lo aseguro Me enseñas el claro oscuro y yo lo coloreo El cielo es azul pero algunos lo vendo lleno de cuervos Llego de nuevo y resuelvo Ya se paso a rimar en el recreo La vida va de avanzar, hay que construir poco a poco nuevos y mejores recuerdos Te lo juro, que no venga a enseñar, te lo juro Yo solo quiero recordar los valores que tengo pa' no acabar solo Mientras me voy pasando la base como un eslalo No tiro frases que haya tirado, no me complace ya ni complaceros Hacerlo más de sentir malo Te lo juro, que no venga a enseñar, te lo juro Yo solo quiero recordar los valores que tengo pa' no acabar solo Mientras me voy pasando la base como un eslalo No tiro frases que haya tirado, no me complace ya ni complaceros Hacerlo más de sentir malo Te lo juro 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 Te lo juro